Nunca me han leído las cartas, y yo no creo mucho en estas cosas. Descubre qué le deparará el futuro a más de uno. A Caracas. ¿Qué fue lo que realmente pasó en casa de los maldines? Ay, tía. Dígale a doña Francesca que quiero hablar con ella, por favor. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.